Huyando de los problemas, si me decían los temas Si escuche, la luna sabe todo perfectamente de ti Cuando la sabe la noche es todo por ahí Huyando de los problemas, si me decían los temas Solo ella se venía a cada casaría Cuando ven cosas en casa que si las quieras Cuando una copo de referida que me veía en la esquina sentado Todo el único que está en la escuela, que se ha hecho vestirán No me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas Si los tiros no me golpeé, si no es tu cuerpo Todo el mundo hagas, no me lo hagas No me lo hagas, no me lo hagas No me lo hagas, ¿qué se siente? Que tengo ganas de olvidar Hay cosas en la escuela y ya no quiero veras Si me va a quitar renacente Lo que necesito saber Creo que está LA que ha bebida Si me vean los nămos, no me lo hagas, no me hagas No me lo hagas, no me lo hagas No me lo hagas Pues no me lo hagas, no me lo hagas No me lo hagas, no me lo hagas Estuvia tanto, otro churrito para mirar el problema en tierra, y el tristeza que toda se queja, que está bebando, jugando solo en el patio, y el santo el porto perro, y el nuevo barro, bajo la luna, que el tiempo se empujan, una tarde todo perfectamente de mí, cuando lo sabe la noche solo para ir, huyendo de los problemas, si me decían los demás, la luna sabe todo perfectamente de mí, cuando ya está ven la noche solo para ir, huyendo de los problemas, si me decían los demás, los demás, cuantas veces que me interesa, cuando lo dije, cuantas las las de los problemas, la de los días de las tres, con mis mayores no los vean, que me ha perdido la cuenta, solo me acuerdo de un billete de la cincuenta, que me acompañaba de la noche para comida, y la luna por un lado, haciendo las de las seis, con mis malas, que me увидe, ella no se ensinan, no me volve, hasta que mi paz esté vacía, ¿Por qué tú quieres sentir que estás sin mamá tan peleando? ¿Qué te ha pasado en la espera? ¿Qué te ha quedado? Solo la luna sabe cómo me siento Solo la luna ya me despegue y me va corriendo ¿De qué te quisieron la venta de amarrado el río? ¿Qué te seguían solas en el distrito mío? ¿Qué te da el dios? ¿Por qué no me aprieta? ¿Por qué no me aprieta? ¿Por qué no me aprieta? Hay camas de estrellas, pero hay una, solo hay una La que me demostró que no me aprieta ninguna La que yo por mí cuando me puse bien, perdón Y la que yo me interrumpando de tus locotes La que me sigue, sigue abrojada que esta es la noche La que me acompaña, no hay problema, no hay problema ¿Por qué no me aprieta? 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 Porque la familia no le pongo para el WhatsApp Buscando una salida, buscándote el sabor Buscando un buen completo, por el día en mi lodo El chistón, la música, la rosa, las guapas El chistón, la música, la música, la música, la música Suscribes a mi canal, ay, ven, mirad que lo extraño ¡Gracias!